Chango escuchen, están definidos los primeros 11 que van a entrar dentro de la cancha tengan un problema, chango escúcheme, de lesión, de cansancio, avisen, avisen con salir, no que estoy mal, estoy jugando mal, o que alguien me dice algo, no, entiendan, no estoy mal, estoy cansadito, estoy mal, estoy cansado, gente, compañero, estamos, la verdad la verdad, chango, nos manejemos con la verdad, Dete, mire, haga cambio, porque no dio más, me da un tirón, no, que estoy ahí, y estoy mal, y no dejo que el equipo siga el cómpete, no, Dete, mire, estoy mal, meta otra.